Hola como están? Bienvenidas una vez más a su canal, si nos visitan por primera vez les invito a ver esta y otras de mis recetas, si les gusta les invito a suscribirse, miren lo que les vamos a presentar hoy, miren son estas riquísimas gorditas de rajitas con queso, acompáñenme a mirar cómo las hicimos. Para nuestras rajitas vamos a estar ocupando un kilo de chile, miren aquí tenemos como, yo tengo revueltos porque para las rajitas me gusta, le revuelvo ancho y güerito y jalapeño y incluso a veces los agarro así como poquito rojitos, hasta un serranito anda aquí unos dos o tres, me gustan así rojitos porque salen muy ricas las rajitas. Y tengo aquí un cuarto de kilo de queso o media libra de queso mozzarella, como pueden ver mi queso ya está rallado. Voy a ocupar este, tengo aquí una ramita de cilantro y una cebolla y media porque las rajitas quedan bien ricas así con mucha cebollita y voy a ocupar dos ajos grandes, sal la necesaria y para nuestra masa para las gorditas voy a estar ocupando dos tazas de estas copeteadas de maseca, de la que ustedes sea de su preferencia y voy a ocupar también dos tazas medidoras de esta de agua, nada más pura agua con la maseca, si quieren luego les voy a sacar también como hago otros guisos con gorditas también, como le revuelvo también a veces un poquito de harina, les queda un poquito así, un poquito más elástica la masa. Vamos a comenzar a llevar al comal a tostar nuestros chiles, aquí ya tenemos nuestro comal listo, yo le pongo siempre un pedacito de papel para que no batallemos tanto en limpiar el comal, vamos a poner nuestros chiles y aquí tengo las dos tazas medidoras de agua porque la masa de la maseca debe de llevar el agua un poco tibia, aquí vamos a amasar nuestra masa por mientras, esta el agua está tibiecita, vamos a ir viendo, como les digo son dos tazas medidoras de esta medida y yo primero le echo así para que ustedes vayan viendo y si ya si le falta más pues ahorita le vamos a le podemos echar otra poquita y ya está bien, aquí ya quedó nuestra masita, estaba bien suavecita como les digo yo no mal le pongo agua, la vamos a dejar le pusimos solamente las dos tacitas, la vamos a dejar reposar, a mi me gusta puede quedarse reposando media hora pero a mi me gusta que quede una hora o mas entonces ya despues de que repose si le hace falta un chorrito de agua mas le podemos echar porque como la masa la va a absorber la vamos a tapar asi con este hule y la vamos a dejar aqui reposar aqui vamos a picar nuestros ajitos finalmente y la cebolla tambien ahorita la vamos a picar en lo que esta nuestro chilito aqui vamos a empezar a rebanar nuestra cebolla asi fileteada delgadita aqui vamos tambien a picar nuestro cilantro asi chiquito para cuando ya este nuestra rajita bueno aqui los chilitos ya los vamos a ir retirando los que ya vayan estando para que no se nos vayan a quemar los vamos a sudar asi con una bolsita como esta para que rápido los podamos pelar ya casi van a estar todos asi que tenemos que estarlos cuidando aqui bueno aqui vamos a en lo que se se suda nuestro chiles vamos a freir nuestra cebolla vamos a esperar un ratito que se caliente vamos a echar nuestra cebolla tambien aqui vamos a pelar tambien aqui vamos a pelar ya nuestros chilitos vamos a ya estan estos ya estan faciles de pelar miren para poderlos tambien partir en rajitas en rajitas ya porque ya casi tenemos todo listo para hacer nuestras gorditas y freir las rajitas y freir las rajitas ahorita van a mirar bueno aqui vamos a echar nuestro ajito la cebolla le faltaba un poquito para estar ya casi esta pero para que el ajito no se nos queme aqui vamos a echarle nuestro cilantro ya para tambien echarle el chilito ya para tambien echarle el chilito vamos a echar nuestro chile aqui para que ya tambien se vaya freyendo con todo miren como pueden ver como pueden ver va reduciendo de tamaño bueno despues de que las echamos a freir aqui duraron como de 10 a 15 minutos vamos a echarle el quesito ya y las vamos a rectificar de sal porque el queso ya tiene sal tambien entonces primero lo echamos al queso y ya vieron la cebolla que le echamos pero quedan bien ricas asi con la cebolla estas tambien las pueden hacer a veces las hacemos con crema pero ahorita para las gorditas pues es mejor asi nada mas con el puro quesito despues en otra receta se las vamos a sacar asi con papitas y con crema y quedan bien ricas tambien vamos a echarle una poquita de sal si les falta un poquito de sal y el queso miren me sobro un poquito no tanto pero ustedes pueden ver si les gusta tambien ya con mucho queso ustedes pueden ver ya a su gusto tambien que no lo pueden guardar bueno aqui ya nuestra masa la que dejamos reposando miren ya vamos a hacer nuestras gorditas miren yo siempre las hago con la mano pueden ustedes hacerlas con maquinas si quieren yo las hago asi y las moldeo con la mano pero ya como quieren es opcional y ya tambien y ya tambien como las quieran dejar de delgaditas o gruesas pues ya ustedes le dan la forma yo no las dejo tan grandes ni tan chiquitas mas o menos de un tamaño bueno aqui ya vamos a darle vuelta a las gorditas cuando ya veamos asi que se empiezan a levantar de aqui de las orillitas ya vamos a darle vuelta miren miren aqui ya nuestras gorditas ya se nos inflaron a veces no todas se inflan y no inflan asi algunas no tanto porque estan depende como las dejen de gruesas pero miren quiere decir que estas ya estan miren bueno miren aqui yo lo que hago que mojo un cuchillito para que se puedan abrir bien nuestras gorditas y miren quedan muy bien asi agarren algo para que no se quemen bueno aqui vamos a echar otras miren como les digo ya depende del gruesor y de tamaño como las quieran echar y vamos ahorita a rellenar estas tambien asi conforme las vamos abriendo bueno estas como ya las abrimos miren quedan bien perfectas de como las abrimos y todo para rellenarlas vamos a rellenarlas miren bueno miren aqui ya vamos a darle vuelta otra vez a estas cuando ya veamos asi que estan de las orillitas que se levantan bien entonces vamos a darles vuelta miren miren pues tambien estas ya estan no quiero decir que todas estas tambien se infló asi poquito pero no estan crudas ya estan miren vamos a abrir nuestra gordita como les digo pues no esta nada cruda miren como se abre ya las podemos rellenar de la comida miren esta a veces les da uno pachurrocito asi y se acaban de inflar miren miren hay unas que quedan todavia mucho mas bonitas que otras para abrir pero todas estan quedando bien vamos a rellenarlas las agarro asi con la servilleta porque estan bien calientes y asi sucesivamente vamos a acabar con todas bueno pues ahora vamos a probar a ver que tal nos quedaron las gorditas miren que ricas se ven mmm ay de rajitas estan riquisimas mmm no quedaron tan picosas a pesar de que le dejamos las semillitas quedaron bien de un picorcito bueno por eso les digo que ya cada quien es opcional bien buenos que quedaron ya una persona me habia pedido una personita me habia pedido las gorditas alguna que otra persona como hacemos las gorditas nosotros a nuestro estilo pues aqui les saque una version estas son de rajitas le voy a estar sacando proximamente tambien de mas guisos asi para que vean los de mas guisos y junto con las gorditas tambien otras versiones de como hacemos la harina pero esta es la original que yo siempre la preparo asi que este al pendiente esas personas que me la pidieron para que la sigan viendo pero miren ya vieron esta que ricas quedaron y pues quedaron bien bien las gorditas espero que me sigan acompañando en cada una de las recetas y gracias por estarme acompañando tambien en las que he sacado y nos vemos en una proxima receta hasta luego y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima en la próxima